¡Aquí no más! ¡Ciento siete punto nueve! ¡Gol! La estación de grupo retifónico B15 Concepto MVC Radio La mejor FM presenta Sembradores al aire Un programa de recreación espiritual para usted A Jesús crucificado No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verte Clavado en una cruz y encarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero No es espera No esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Les damos la bienvenida A todo nuestro auditorio En esta mañana Sábado ya Terminando casi marzo En su programa Sembradores al aire Padre Ovegario Bienvenido Muy buenos días Pues comenzamos esta bonita mañana Tiempo de cuaresma Tiempo de compartir Tiempo de pedir la gracia de Dios En este tiempo de gracia Pidamos al Señor que nos siga fortaleciendo Pidamos al Señor que nos siga iluminando Doy lectura Bueno más bien empezamos con la oración Encomendando a nuestro Padre Dios Nuestros trabajos de este día En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración por el tercer sínodo diosesano Padre bueno Permítenos celebrar nuestro tercer sínodo diosesano Con fe firme y esperanza confiada Que escuchando y discerniendo Encontremos otra manera de ser iglesia Ante los desafíos de este mundo cambiante Que asumamos nuestra misión con decisión Y audacia bajo la guía del Espíritu Santo Que seamos fieles y alegres servidores del reino de Dios E impulsemos sinodalmente la nueva evangelización Por Jesucristo nuestro Señor Amén María Madre de la Iglesia Rueda por nosotros Vale la pena recordar que pues estamos En estos trabajos de nuestro tercer sínodo diosesano Que aunque en este tiempo de contingencia Por el COVID-19 Pues se han visto así como entre paréntesis los trabajos Pero nuestra iglesia sigue en modo sínodo Que lo tengamos en cuenta Así vale la pena que Que hagamos ese paréntesis Que pues agradezcamos a Dios este don que nos está dando De la renovación pastoral de nuestra iglesia en Zacatecas Y que pues también sigamos atentos a las indicaciones Que se nos están dando Cuidemos nuestra salud Doy pues lectura al evangelio del día de hoy El Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Algunos de los que habían escuchado a Jesús Comenzaron a decir Este es verdaderamente el profeta Otros afirmaban Este es el Mesías Otros en cambio decían ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? No Dice la escritura que el Mesías Vendrá de la familia de David Y de Belén O del pueblo de David Así surgió entre la gente Una división por causa de Jesús Algunos querían apoderarse de él Pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo Que habían sido enviados Para apresar a Jesús Volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes Y los fariseos y estos le dijeron ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron Nadie ha hablado nunca como este hombre Los fariseos les replicaron ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él Alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa Que no entiende la ley Está maldita Nicodemo Aquel que había ido en otro tiempo A ver a Jesús Y que era fariseo Les dijo ¿Acaso nuestra ley Condena a un hombre Sin oírlo primero Y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron También tú eres Galileo Estudia las escrituras Y verás que de Galilea No ha salido ningún profeta Y después de esto Cada uno de ellos Se fue a su propia casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues bien Vemos en este pasaje del Evangelio La figura de un Jesús contradictorio El problema de los fariseos De reconciliación De reconciliación No de odio De humildad No de poder De paz Y no de guerra Su vida Se convertía así En una forma diferente De comprender a Dios No como el Dios De las victorias Sino como Padre Esta visión No cuadra Con sus ambiciones De poder De riqueza De prepotencia Por tanto Había que quitarlo De en medio Hoy pasa lo mismo En muchos De nuestros cristianos Que esperan Un Mesías Que cuadre Con sus necesidades Que venga a realizar Sus expectativas Un Mesías Que se encaje A su manera De ser y pensar Hermanos Jesús es el Mesías Enviado por Dios Para dar vida Y libertad A nuestras vidas Para todos Para dejar atrás Los formalismos Estériles Para conducir Nuestra vida Por el camino Del amor Y de la reconciliación Para llevarnos A experimentar El amor Dulce Y poderoso Del Padre Del Cielo Y finalmente Introducirnos En el Reino De Dios Si esta no es La expectativa De Jesús Para tu vida Cámbiala Y acepta a Jesús Como lo que realmente Es El Hijo De Dios Vivo Así pues Ahí está la invitación Por parte de Dios Nuestro Señor A través de su palabra Y más pues En estos tiempos Que vivimos Esta crisis sanitaria Que estamos de pronto Pues si muy necesitados De esperanza Estamos necesitados De la fortaleza De Dios Y entonces Pues nos preguntamos Y precisamente Lo que ahora Pues haremos Para reflexionar Un poco Ante los acontecimientos Que estamos viviendo Veníamos reflexionando Acerca de los 10 mandamientos Hoy vamos a hacer También un paréntesis Para pues situarnos En esta situación Y de pronto Pudiéramos hablar De muchas cosas Con esto del COVID-19 Pudiéramos decir Tantas Preguntarnos De pronto Hay cosas Que no tienen respuesta Y la esperanza Vacila Y de pronto La esperanza se va Y entonces Pues decimos Hemos escuchado mucho Que la vacuna Que si en China Que si en Estados Unidos Y entonces Pues vale la pena Que veamos Pues si Que vacuna Podemos utilizar Frente a este caos Que estamos viviendo Es difícil resistirnos A pensar Estos días Sobre la crisis sanitaria En que nos vemos envueltos Y la crisis social Que estamos protagonizando Porque el coronavirus Nos ha venido dado Pero el caos En el que vivimos Es la suma De demasiadas Irresponsabilidades Sociales Y políticas Desde hace días Venimos viendo Como Como está Nuestro Acontecer Como debiera ser Nuestro deber Como cristianos Particularmente Pensemos En nosotros Como cristianos Pero También pensemos En nuestro ser Como iglesia Que estamos haciendo Creo que Podemos ver aquí Dos riesgos Arrinconar En el cajón Nuestra identidad cristiana O caer en la superstición Bajo capa de fe Podemos ser Supersticiosos Esto es un castigo De Dios Podemos escondernos Y podemos dudar De pronto De nuestra fe Ninguna De las dos opciones Es lo que nuestro mundo Necesita De nosotros Como cristianos Es por eso Que nuestra vacuna Ante el caos Debe de llevar Al menos Unas gotas Pongan atención De que vamos a hacer Nuestra vacuna Contra esto Que estamos viviendo Primero Unas gotas De responsabilidad Para no sumirnos En la En el miedo Del agobio Y el caos Que necesito Realmente Preguntémonos Que debo hacer Como puedo Contribuir Cada uno Tenemos El deber De hacer Responsablemente Lo que nos Corresponde Y que nos Corresponde Lo hemos Escuchado Mucho Quedarnos En casa Cuidar De los Más Vulnerables Cuidar A nuestros Adultos Mayores Cuidar A nuestros Niños Ser Responsables Que mal le vamos a poner a nuestra vacuna Del día de hoy Pues vamos a ponerle unas gotitas De integridad No nos llamamos Hijos de Dios Solo los domingos De épocas buenas Seamos otros Cristos También En medio del miedo De nuestros hermanos Preocúpate del vecino Comparte lo que tengas Da palabras de esperanza Practica la generosidad Informa con claridad Al hermano Es un buen momento Para hacer vida Las obras de misericordia Entonces Gotas de integridad ¿Qué más necesitamos Para nuestra vacuna? Pues en este tiempo Pues razonabilidad Ser razonables Creemos En la sabiduría encarnada ¿Quién es la sabiduría encarnada? Pues nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto Tenemos que hacer Un buen discernimiento De lo que leemos De nuestras fuentes De información Razona Que hacer En cada momento Si no creemos En un determinismo Divino Menos aún En un determinismo Basado en el miedo Y la desinformación Con todo esto Que estamos viviendo Pues de pronto Vienen muchas cadenas De información falsa Que nos asusta Que genera temor En medio de nosotros Y entonces Este miedo Nos paraliza Y nos hace también Titubear en nuestra fe Por eso tenemos Que ser razonables Y hacer un buen discernimiento De todas las noticias Que vamos consumiendo Día a día ¿Qué más necesitamos Para nuestra vacuna? Pues necesitamos Ponerle a esta vacuna Gotitas de prudencia Como a los apóstoles Cuando Jesús les hablaba De la pasión Nos gustaría Que ya estuviese aquí La resurrección Decimos Pues estamos En este periodo largo Y de pronto Nos causa temor Y nos causa incertidumbre Y nos causa miedo Señor ya queremos Que llegue la resurrección Entonces Que llegara el fin De esta crisis Pero no podemos Ser imprudentes Ni en lo que hacemos Ni en lo que decimos Pequeñas renuncias Pueden ayudar a muchos Con muy poco esfuerzo De nuestra parte También necesitamos Tener Para nuestra vacuna Ponerle gotitas De misericordia Tener en cuenta Tener en cuenta Siempre A los demás Tener presente A las personas Con las que a diario Convivimos Tener presente Pues que necesitamos También compartir Nuestra vida Con muchas personas ¿Qué más necesitamos Para nuestra vacuna Del día de hoy? Y no nada más Para hoy Sino de estos días Que estamos de pronto Pues viviendo esta crisis Para esta vacuna También necesitamos Ponerle gotitas de fe Si algo hay En el fondo del miedo Que nos envuelve Es la falta de fe Y esperanza Como cristianos Lo primero es saber Que Dios sigue estando Que nos escucha Que no nos abandona Y eso no puede Quedarse en la intimidad De la oración Pongamos la luz De la fe En la oscuridad De quienes nos rodean Creemos en un Dios Que defiende Al desvalido Entonces La fe es fortaleza La fe nos ayuda La fe nos empuja La fe nos lleva La esperanza La confianza en Dios En que Dios no nos abandona De pronto Escuchamos a muchas personas Que de pronto Dicen Pues Dios nos ha abandonado ¿Dónde está Dios En estos momentos? No nos escucha Es un castigo Entonces Necesitamos la fortaleza De la fe Dios no nos ha dejado Dios está con nosotros Estamos pues En este caminar cuaresmal Estamos desposados Con Cristo Y en Él Con los hermanos En la salud Y en la enfermedad Son tiempos de mirarse En el buen samaritano En Jesús Buen samaritano Que está al pendiente De los demás Que los acoge Que los carga Que los lleva Y entonces Nosotros como cristianos Estamos llamados A la fidelidad A la confianza en Dios Pues pongámonos Pongámonos En el camino cuaresmal Pongámonos En el camino También de esta cuarentena Que estamos viviendo Y pues Asumamos nuestra responsabilidad Como cristianos Ahí tenemos Una vacuna espiritual Que nos ayudará Pues a fortalecer Nuestro caminar Durante estos días De crisis Que estamos viviendo Pero pues Una crisis Siempre nos lleva Pues a mejorar En la vida Y pues si Dios Está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Padre Ogrario Que nos compartes El día de hoy Muy bien Bueno Siguiendo con nuestro Eje temático ¿Verdad? Este manual Del tercer sino De Dios es sano Hoy vamos a Meditar sobre los Sobre dos temas Que viene siendo El número tres Nueva evangelización Familia y familias Bien Sobre la situación Actual de la familia Destacamos los siguientes Elementos Como signos Importantes De progreso Un mayor Reconocimiento De la igualdad De hombre Y mujer Una mayor libertad En las relaciones Y en la elección Del matrimonio Y el hecho De que los hijos Son recibidos Más conscientemente Y al mismo tiempo Advertimos graves Ambigüedades Y distorsiones Distintas realidades Que perturban Seriamente La institución Familiar Como el creciente Individualismo Que despirtúa Los vínculos Familiares Y acaba por Considerar A cada componente De la familia Como una isla Esta cultura Individualista Genera dentro De la familia Intolerancia Y agresividad El ritmo De vida Actual El estrés La organización Social Y laboral Son factores Culturales Que ponen En riesgo La posibilidad De opciones Permanentes El caminar El caminar Sin objetivos Nobles Y disciplina Personal Degenera En una incapacidad Para donarse Generosamente Existe una cultura Que empuja A muchos jóvenes A no poder Formar Una familia Porque están privados De oportunidades De futuro De tal modo Que muchos jóvenes Son llevados A posponer La celebración De su matrimonio Y además Hay una mentalidad Antinatalista Hay muchos factores Que afectan La estructura Familiar Las migraciones Las familias De las personas Con discapacidad Y las asumidas En la miseria Como también La falta De capacidad De los padres Por educar A sus propios hijos La plaga De la drogodependencia La violencia Y la ideología De género Todo esto Está destrozando A la familia En conclusión La situación De la familia Actual Es completamente Grave Y compleja Recordemos Que la familia Y el matrimonio Fueron redimidos Por Cristo Y restaurados A imagen De la Santísima Trinidad Misterio Del que brota Todo amor Verdadero De Cristo Mediante la iglesia El matrimonio Y la familia Reciben la gracia Necesaria Para testimoniar El amor De Dios Y vivir La vida En comunión Y bien Pues ante esta Situación Podemos meditar Tres preguntas Que vienen ahí En el manual Y que se nos invita Pues a contestar De una forma Pues seria En la cual Contestemos De acuerdo A nuestra Realidad Local Parroquial La primera Cuestión es Cuáles son Entre nosotros Los valores Más positivos Que está viviendo Hoy La familia Número Segundo Cuáles son Los aspectos Críticos Más relevantes Que viven Nuestras familias Y la número Tres Que podemos Hacer Para que la Pastoral Familiar Responda A las situaciones Críticas Que vive Hoy La familia Recordemos Que esta es También mucho Muy importante Porque Ahí ya nos va A dar pie A decir Que vamos A hacer Para poder Contrarrestar Esta situación En la que está Enfrentando La familia No mi familia Sino la familia Y el Tema Número Cuatro Que se titula Nueva Evangelización Y generaciones Jóvenes Aquí es Algo Mucho Muy importante También Porque Pues habla Sobre las Generaciones Del futuro O sea Los jóvenes Hay que Reconocer Que existe Una pluralidad De mundos Juveniles Con numerosas Diferencias Entre contextos Y culturas Por ejemplo Hay que Distinguir a los jóvenes A quienes La globalización Ha favorecido Con mayores Oportunidades Pero también Recordemos Que hay jóvenes Que viven Al margen De la sociedad Y que sufren Diversas formas De discriminación Y descarte Algunos les favorece A otros No del todo Recordemos También Los jóvenes A los que les atañe La violencia Que es prácticamente La mayoría Algunos Que han sido Obligados Y otros Por falta De oportunidades Porque Pues es La única opción Que tienen Enfrente Ahí se encuentra El tráfico Y consumo De drogas Grupos Delincuentes Y tantos Y tantos Otros más Que podríamos Mencionar Que truncan Pues su vida Su futuro Y arruinan Por completo La esperanza De ese joven Que tenía Ese futuro Por delante Luego Luego Los jóvenes Ideologizados Muchos jóvenes Son utilizados O aprovechados Como carne De cañón O como fuerza De choque Para destruir Amedrentar O ridiculizar A otros Convirtiéndolos En presa fácil De ofertas Deshumanizantes Jóvenes Y familia Muchos jóvenes Sienten Las tradiciones Familiares Como oprimentes Y huyen De ellas A veces Los adultos No tratan O no logran Transmitir A los jóvenes Los valores Fundamentales De la existencia O bien Asumen Estilos De vida Juveniles Jóvenes Y Sexualidad El joven De hoy Por lo general Tiene dificultades Para mantener Una buena relación Con su propio cuerpo Y vivir Serenamente Las relaciones Afectivas Le cuesta Trabajo O más bien No sabe Cómo vivir Su sexualidad De allí Que la moral sexual Suele ser Si no es que La mayoría De las veces Causa de Incomprensión Y alejamiento De la propia iglesia Ya que se ve Como un espacio De juicio Y de condena Luego Jóvenes Heridos Ellos Llevan en su alma Los golpes De la vida Los fracasos Las derrotas Los deseos Frustrados La experiencia De discriminación De abusos Y de injusticias Sufridas El dolor De no haberse sentido Amado O reconocido Las heridas Morales El peso De sus errores Los sentimientos Los sentimientos De culpa Por haberse equivocado Y tantos otros Más Que hieren Su corazón Luego Jóvenes Y el ambiente Digital El joven Está especialmente Inmerso En el ambiente Digital No solamente Y al joven Sino también El niño En el internet Las redes sociales Y tantos Otros más Con todo lo positivo Que esto tiene Que nos puede hacer Entrar en diálogo Con una persona Que está a kilómetros De distancia También es necesario Reconocer las carencias Que esto Nos está presentando Los límites Y las amigüedades Que este fenómeno Representa Por ejemplo Hacernos totalmente Dependientes Del teléfono Tener el teléfono Todo el día Aquí en la cara Viendo Todo Luego El aislamiento Podemos estar en contacto Con aquellas personas Que están A kilómetros De distancia Pero Podemos aislarnos De la persona Que tenemos A nuestro lado Y ya no platicamos Ya no convivimos Con nuestro padre Con nuestros hermanos Estamos a la mejor En mesa Para comer los alimentos Y cada quien Con su teléfono Aislados Entonces Luego también está Lo del ciberacoso Hay personas Acosadas En su teléfono Luego está también La pornografía Está la explotación De personas Están las noticias Falsas Bueno Hay un montón De características Que son realmente Carentes Para nuestros jóvenes Y también Para los niños Para todos Jóvenes en migración Son afectados Por este fenómeno Literalmente Quieren De ellos Un mejor futuro En nuestro estado ¿Qué es lo que hacen? Pues ellos ya Buscan mejor irse Al extranjero A Estados Unidos Para trabajar Y tener una vida mejor Y darles una vida mejor Cuando quieren ellos Formar una familia Jóvenes Y el deseo De Dios En algunos Hay el deseo De Dios Aunque sea infuso Pero ahí está El anhelo De una espiritualidad Que responda A sus expectativas El deseo De fraternidad De un mundo Mejor De una vida Mucho mejor Jóvenes en iglesia Aunque algunos Han encontrado en la iglesia Un espacio para ellos Y son sujetos Activos en la pastoral Que ayudan Hay otros Muchos jóvenes Que por razones Muy distintas No piden nada A la iglesia Porque no la consideran Significativa Para la existencia Recordemos Que la realidad De la pastoral Juvenil Pues hay elementos Mucho muy buenos Elementos positivos Que se realizan En la pastoral Con cierta frecuencia Nos quedamos encerrados En nuestros ambientes Donde no llega la voz De todos los jóvenes Es lo que hace hoy El sínodo Escuchar a aquellos jóvenes Que no van a misa Aquellos jóvenes Que no pertenecen A ningún grupo Pastoral De la parroquia Recordemos Que nuestro Señor Jesucristo Nos ilumina Con su vida Es inspirador Para todo joven Este hombre Y se prepara Para realizar su misión Los jóvenes Ayudan a la iglesia A mantenerse joven Y a renovarse Recordemos Muchas veces La expresión del Papa Los jóvenes Son el futuro De la iglesia Bien Pues ante esta problemática Que acabamos de Meditar un poco Yo les invito Que reflexionemos Tres preguntas Número uno ¿Cuál es la principal Problemática Que hoy enfrentan Los jóvenes De nuestra Dios Segundo ¿Cuáles son Hoy las oportunidades Más significativas Para los jóvenes De nuestra Dios Y la última ¿Cuánto tiempo Y espacio Dedican los sacerdotes Y agentes De pastoral Al acompañamiento De jóvenes ¿Cuáles crees Que son las razones? Pues bueno Ahí está Estos dos temas Que nos pueden A reflexionar Ojalá Allá en casita Allá en su En su parroquia Podamos estudiar Muy bien Estos temas Y poder Dar una muy buena Respuesta Tengamos en cuenta Este tiempo Que estamos Aprovechando Para la reflexión Aprovechemos Pues para Seguir Pues en este Trabajo Sinodal En este Trabajo De escucha Estamos en la Fase de la Consulta Ciertamente Estamos en este Paréntesis De esta Contingencia Pero Estamos invitados A seguir Muy bien Vamos a Mandar saludos A todas las personas Que nos están Escuchando Allá en radio En su casita A quienes Están viendo Por las redes Sociales Miren Aquí tenemos Saludos al Padre Fernando Rodríguez Alis Mireles Juárez Mari Backbeck Vero Caché Chacha González Flores Ángeles Salas Valdez Yolanda Juventina Pereira Mendoza Mariana Pitones Lourdes Barrios María Sosa Imelda López Lourdes Uldregas Caldera Leonardo Lira Blanquis López Monreal Gabriela Morales Horacio Esteban Sánchez Martínez Juan José González Pues a todas Las personas De nuestros Grupos Apostólicos A todas Las personas Que Pues Estamos De vacaciones Pareciera Esto Porque ya Tenemos Muchos días Que no nos Vemos Recordándoles También Que Pues No tenemos La celebración De la Eucaristía Puerta Abierta Pero Pues Nos Pueden Sintonizar Por las Redes Sociales Recordando Que la Misa De nuestro Señor Obispo Pues Se Transmite En horario Del mediodía Pues a las Doce Del mediodía Pues En todas Las redes Sociales De aquí De nuestra Dios Es Zacatecas De Canato Fresnillo Dios Es Zacatecas La Voz De Jerez Para que lo Tengamos En cuenta Aquí En las Parroquias De Fresnillo También Publicaremos Los horarios De Transmisión Pues al ratito Durante El transcurso Del día Vamos Para que usted Sepa Que tengamos En cuenta Este tiempo Pues que Es para El silencio Es para Fortalecer Nuestra oración Y que Vayamos Buscando A través De estos Métodos Pues lo que Dios quiere De cada uno De nosotros Sin olvidar Lo que nos Invita O lo que Lleva a esta Cuaresma Tres cosas Que tenemos Que ir resaltando Y que no Debemos de olvidar La oración El ayuno Y la limosna Prácticas Que fortalecen Nuestro espíritu Y recordamos Que esta celebración Del señor obispo A las 12 del mediodía Este además De ser transmitida Por el canal B15 Podemos escucharla En radio Hay personas Así muy lejanas Allá como en Huehuquilla Mi tierra Que llega Solamente la señal Por el 690 AM Entonces Pueden escucharlo También Ahí 690 AM Mañana domingo 12 del mediodía La misa Transmitida Por nuestro señor obispo Bueno yo también Mando saludos A Rocío Sánchez Que nos está Escuchando ahí en radio A su mamá La señora Ángela Un saludo a la señora Ángeles Con mucho cariño De mi parte Un saludo también Ahí para mi madre Que me está escuchando Seguramente Y para las personas Que siempre me han dicho Salúdenos Porque lo escuchamos Que ya estamos trabajando Y ordeñando Ya los maestros Están ahí trabajando En la albañilía De verdad A todos ellos De verdad Que de las comunidades De Fresnillo Y sus alrededores Allá para San José De Lourdes Estación San José Este Valparaíso Y bueno En fin Un saludo Para todos ellos Recordemos que bueno Si mañana o domingo No podemos ir a misa Pues seguir nuestra transmisión Por la radio Exactamente Y pues Familiares y amigos A todas las personas Que no mencionamos Porque son muchas Pues los saludamos Con mucho gusto Aunque ahorita Estamos como les decía Pues en este tiempo De guardarnos Pues ojalá que atendamos Las indicaciones sanitarias Y de verdad Estemos en nuestra casa De verdad Cuidemos de nuestra salud Y cuidando de nuestra salud Cuidamos la salud De los que nos rodean Pues gracias Porque nos han abierto La puerta de su hogar Gracias porque nos han abierto Las puertas de su corazón Una emisión más De nuestro programa Sembradores al aire Nos vamos ya despidiendo De ustedes El Padre Rubén Antulín González Y el Padre Ovegario Madera Pues ojalá que de verdad Este tiempo Lo sepamos aprovechar Siendo cristianos responsables Y siendo verdaderos cristianos En el sentido Que la palabra implica Que tengan muy buen día